Y lo habíamos anticipado charlando con Natalia Correa. Bueno, si hay algo que distingue la Semana Santa en nuestra ciudad es la presentación desde hace muchísimos años y en este caso de Jesús el Nazareno. Estamos con Lalo Alonso, coordinador, y Walter Lanestosa, director, y el Cristo, ¿eh?, de esta propuesta. ¿Cómo les va, chicos? Bienvenidos. Bueno, buenas tardes, buenas tardes. Bueno, ¿cómo están? Es una adrenalina bárbara. Este año hemos trabajado bastante con ayuda de Lalo en cuanto a lo que es escenografía, fija, no tanto renovable. Hemos tirado una propuesta, no sé si quiere comentarla vos, Lalo, con respecto al día domingo. Comentamos igual los precios. Sí, digamos precios. Hoy arranca. Hoy arrancamos. ¿A qué hora? A las 20 y 30 en punto. ¿20 y 30 en punto? Sí, más que nada en punto, porque para no estirar mucho la noche porque en Tandil lo refresca, hay mucho. Pero es 20 y 30 en punto, eso sí. Bien. Las entradas son 150 pesos la platea, 100 pesos la popular, y menores de 12 años, 50 pesos. Con el agregado, que este año que hacíamos gratis para Tandil, nos pusimos de acuerdo con las autoridades, porque los conversamos acá con él y con los muchachos que integran el grupo que organiza este evento. Y bueno, yo creo que Tandil en eso se porta siempre muy bien. Que cada uno que vaya lleve un alimento no perecedero. Continúa siendo los domingos. Los domingos, eso. Eso para los domingos. Al no pagar entradas, pero por favor que lleven un alimento no perecedero, el cual el grupo Pachacamac lo va a manejar para que llegue a donde tiene que llegar, ¿no es cierto? Qué bueno, qué bueno. Sí, porque era una lástima porque, viste, se desperdiciaba esa cantidad de gente que va. Como yo he oído muchas veces lo que se hace en el banco, ahí en el Teatro El Fuerte, los días 25 de mayo y 9 de julio, los de gala, juntan 500, 600 kilos de alimento en un rato. Claro. Acá si nos llegan a ir 1.000, 1.500 personas, imagínate, son 1.000, 1.500 kilos de alimento, no es poco, ¿no? No es poco. Y era lástima porque yo sé que Tandil en eso siempre ha colaborado y se ha brindado muy bien. Sin dudas. Bueno, ¿todos los días va a ser 20, 30 horas? Sí, correcto, todos los días 20, 30 horas, sí. ¿Y dónde se sacan las entradas? Porque los turistas vienen y dicen, ¿cómo hago? ¿Dónde retiro? ¿Dónde saco? ¿Dónde la compro? Bueno, siempre en el mismo lugar, también como mencionó Lalo, está el grupo Pachacamac vendiendo las entradas. Está en la Carpita Blanca, justo ni bien se accede al predio. Del anfiteatro. Exactamente, exactamente. Sí, ya a partir de las 10 de la mañana ya están trabajando. Ah, ya se puede comprar durante el día. Sí, 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 ya hoy ya estaban, ya estaban ya en las 10 de la mañana ya estaban trabajando. Bien, bien. Y el turista viene y se queda, la verdad, que no puede creer. Primero, bueno, por lo bien representado, esta impronta que ustedes le ponen y en un marco natural que por ahí uno está acostumbrado, pero el que viene no puede creer. Sí, siempre pasa un poco que el profeta es su tierra, dice, ¿no? Pero quiero decir, siempre nosotros estamos agradecidos de que cuando viene el turista y que lo ve por primera vez se va realmente contento, emocionado, sí, y tiene una repercusión muy grande. Es un marzo, tres veces por semana, mucha gente mayor inclusive, dale un pibe entre el grupo. No, mucha gente mayor, sí, y tiene una voluntad bárbara, unas ganas de hacer las cosas. Y somos 138, 139, ¿sí? Es un numerito que lo mantenemos, se van Diego 15 y vuelven Diego, o aparecen Diego 15, estamos ahí. Todos dicen que hay que vivir esa experiencia de hacer... Por supuesto, siempre invito a la gente que por favor se acerque todos los años, porque no solamente por la experiencia de actuar y hacerlo, sino porque beneficiamos a esta obra para que no caiga, para que se mantenga en el tiempo. Yo no sé cuántas habrá, que se hagan así, con el pueblo, ad honorem... Claro, una vez vino Brandoni y el doctor Lumi me invitó a ir a cenar con ellos y me preguntó sobre la obra, le digo, yo le preguntaría a Brandoni a ver cuántas obras, cuántas hay en Tandín que superan los 55 años de existencia. Y siempre, sabiendo que el tema cuál va a ser, pero la presencia del público que viene, gracias a Dios a Tandil, se mantiene vigencia. Y dice, no conozco mucho, bueno, acá sí, gracias a Dios lo tenemos, ¿no? Bueno, entonces, vamos a reiterar, hoy, arranca hoy, 20, 30 horas, en el anfiteatro municipal. Anfiteatro de Martín Fierre, exactamente. Y antes, te quiero agradecer, porque esta cosa hay que agradecerlo, siempre le digo a Walter, el apoyo que hemos tenido ha sido totalmente muy amplio por parte de las autoridades municipales, empezando por el señor intendente, pasando por Natalia, Irina, Facundo y toda la gente que trabaja ahí en Cultura. Nos brindaron todo lo que le pedimos, mirá que le hemos pedido todo, se ha hecho un templo nuevo. Y el show lo merece, y la gente que trabaja ahí en Cultura. Y él, además de director, junto con 27 personas más, hicieron de albañil. Qué maravilla. Eso también hay que valorar. Es poner el hombro, sin duda. Hemos trabajado. Chicos, bueno, los esperamos después que pase todo esto para que nos cuente. Bueno, cómo no. La experiencia. No ha sido esta experiencia. Cómo no. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Lalo Alonso, Walter Lanestosa, bueno, hoy arranca una nueva edición de Jesús el Nazareno, 20, 30 horas, en punto.